En esa noche, el rey del huepa Señoras y señores, esta noche Vengan a cubrir señores Vamos a ver el sabrito Esta es la frecuencia de la boca 1.8 TV Vamos a ver el sabrito de la silla Vengan a estar con panas Y aún así, que suene Como Toda la bandera con la mano suena el aire Que suena a mamalón, viene a mamalón Suena a mamalón, mamalón, mamalón Que suena, que suena, que suena, que suena Toda la perra bandera Blanco dice, ya nos acompaña mi hermosa Que suena, que suena, que suena La madre, mira como baila La madre, ya se está muriendo, güey Ya se está muriendo ¡Oh! Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Vengan a cubrir señores Vamos a ver el sabrito de la silla En esa noche Viva el sabrito de la silla Toda la banda madre La banda no se paga La banda marihuana Esa noche Toda la banda chamangón Esa noche Esperanza Puebla Es mío Venga el mamás a cubas Venga el mamás a cubas En los libros de gargaco Mi gran amigo ¡Ay, hijo de la chica! Señoras y señores Esa noche Producciones El señor de los ojos bonitos ¡Por la banda señores! Yo les he que suene Con el grito Si no te lo sabes Yo te lo enseño Esa noche Que se escuche Con el grito ¡Cómo! Toda la banda Con las manos En el aire Que suena Mamelón Mamelón Suena Mamelón 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 Y hoy Con la pera oscuro Salta todo el trabajo Busca mucho con la noche Va a llegar para la banda ¿Cómo dice la banda? Busca mucho con la noche Va a llegar para la banda Lo que le gusta el Mubas Busca mucho con la noche Va a llegar para la banda Dale bonito Mubas Esta noche Va a llegar para la banda Que suerte, que suerte, que suerte Que suerte, que suerte Bueno nos vamos a sabrositos Si, oh, oh Toda la perrada Puro, puro, puro Ya no somos buena Que suerte para el Mubas Para el Mubas Para el Mubas Vengo de grabar 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 se venga sabroso, toda la banda de esperanza, que sueñe, y oh, y todo el mundo dice, y tal lo que nos vamos a venir es a la pelada que estamos aquí, toda la banda, toda la banda, protección de espuma, va el famoso, va el famoso, va el famoso, va la hermosa Vógenos famosos, inigualables, y, y, inigualables Suscríbete, suscríbete a mi canal, J.8 TV